¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más aquí en mi canal. ¿Qué onda? Yo soy Ale. Chicas, estoy muy contenta de estar aquí en un video más. El día de hoy, esta es una campaña que estoy haciendo en colaboración con SHEIN, que es sobre la colección que acaban de sacar de primavera. Chicas, en serio que la colección está súper completa. Tiene de todas las tendencias, todos los estilos, colores, están muy muy bonitas las prendas, los accesorios, todo. Ya saben que tenemos código de descuento, así que por aquí se los voy a estar poniendo en la pantalla, que es un 15% de descuento en el total de nuestras compras. Chicas, en serio que muchísimas muchísimas gracias a todas ustedes que se toman el tiempo de mandarme un mensajito diciéndome que usaron mi código. Ya saben que siempre nos ponemos a platicar y me hacen muy muy feliz cuando me mandan los mensajitos. Aquí les voy a estar poniendo algunos de sus mensajes. Muchísimas muchísimas gracias, en serio, por tomarse el tiempo y por apoyarme también. Esta vez que hice el pedido, chicas, a ustedes en mis historias les comenté que quería como de que rifarles, darles algún detallito para alguna de ustedes que está viendo este video. Así que pues más adelante van a ver que va a haber como de que un regalito, literalmente es un regalito, pero es con mucho cariño, con mucho amor para agradecerles también el apoyo. Pero bueno, chicas, ahora sí, ya sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar con este video. ¡Chun! Chicas, el día de hoy sí, o sea, me llegaron todas estas cajas. Así que voy a tratar de apresurarme, les voy a enseñar también como de que conjuntos que armé para irnos más rapidito. Ya saben que aquí en la cajita de información también les voy a estar dejando los links directos de cada prenda, al igual que en qué talla los encargué. Y también les voy a dejar mis medidas por si alguna de ustedes les sirve, les funciona, para que me agarren de guía o se den una idea. También todo va a estar aquí en la cajita de información. Ok, chicas, vámonos con lo primero. Encargué este vestido. Esto, miren, yo sé que a muchas les puede gustar y a otras no, pero lo vi y dije, este es un vestido dominguero. Aquí ustedes ya lo van a estar viendo enseguida, cómo es que se ve en la foto y cómo se me ve a mi puesto. Está muy colorido, así que dije, este es el vestido de que, miren, ya empezó la primavera. Me gustó mucho, aparte que está así medio suelto, igual si ustedes como de que se les note un poquito más la figura, se pueden poner un cinto, creo que lo puedes usar con unas sandalias o con unos tenis, o igual hasta te puedes poner unos taconcitos y ya con un cinto, pienso que se puede ver muy lindo, la verdad. Está muy curiosito, o sea, está diferente. Entonces, lo vi y dije, lo tengo que encargar. Va a ser como mi vestido de bienvenida a la primavera. Y pues sí, me gustó cómo me quedó todo perfecto. Entonces, pues nada, chicas, aquí está la primera prenda. Creo que es un buen comienzo. Entonces, pues sí, vámonos con lo segundo. Lo siguiente, chicas, es un pantalón. He estado tratando como de que andar más aventurera y quiero probar como diferentes pantalones. Así que conforme vengan más holes, voy a tratar de encargar diferente tipo de pantalones. Entonces, porque me han puesto muchas chicas en los comentarios que tienen el cuerpo parecido a mí, que yo tengo el estómago muy prominente, entonces muchas veces se sienten como inseguras. Y más que ahorita está como esta tendencia en el que se está usando mucho como usar los pantalones hasta la cintura y pues también traer los fajaditos como para que se vea un poquito más estilizado. Entonces, pues voy a tratar de aventurarme, chicas, para que a ustedes también les sirva, se inspiren, vean si les puede gustar o no. La verdad es que yo pensé que estos pantalones iban a ser diferentes, pero no. Ahora sí como de que superaron mis expectativas. Este es un pantalón grueso. Yo pensé que iba a ser como de tela delgadita. Y no, es un pantalón grueso que yo digo que en el verano sí, sí como de que sí te va a dar calorcito. Pero está muy bonito para ahorita, para el comienzo de primavera. Pienso que está muy bien. Es con estos cuadros. Los cuadros van a estar muy en tendencia esta primavera-verano. Yo lo encargué en una talla 3XL como para que me quedara más flojito, para que se viera como un poquito más estilizado. Pienso que tomé una buena decisión al encargarla en esta talla. Mis medidas encajaban en la 2XL y dije yo, por si las dudas, lo voy a encargar en una 3XL. Para no sentir esto de que como mi estómago está muy prominente. Sentirlo como de que me queda un poquito más aguadito para yo sentirme más cómoda, más segura. Y fue una decisión correcta, chicas. En serio que me gustó mucho como es que se ve este pantalón. Está muy bonito. Siento que sí se me ve favorecedor. Sí, es algo que en realidad sí voy a utilizar, chicas. Entonces, aparte de eso, trae bolsas y ustedes saben que yo amo las bolsas. Entonces, están muy bonitos. Aquí les estoy enseñando la tela como para que se den una idea. O sea, vean por dentro y como por acá como que está como más suavecita. Y este pantalón, chicas, lo combiné con la siguiente blusa. Es esta blusa, chicas, que aquí están viendo. Yo la encargué en una talla 2XL. Estas blusas, chicas, vienen muy amplias. Pero yo creo que es como de que el estilo que quiere dar que se vea como tipo oversize. Yo soy talla 2XL. Sí me quedó un poquito grande, pero es el estilo, pienso yo. Esta tela, chicas, sí transparenta. O sea, aquí sí necesitan como un bra, pues, blanco. Ahí pueden ver mi mano, creo que ahí sí la alcanzan a ver. Sí van a ocupar como de que un bra, pues, blanco, color carne. O pues, si quieren ponerse como un topcito abajo. Si no quieren como de que se vea muy transparentosa. Pienso que con un bra se mira súper bien. Y me la puse así, chicas, como les dije. Me la fajé con el pantaloncito este. Pienso que se creó un look bonito. Díganme ustedes qué piensan. Me gustó, sí. Y pienso que va a ser como un look que voy a tratar de empezar a usar más en mí. Les repito, yo tampoco soy tanto de andar fajada por eso del estómago prominente. Pero, chicas, este año yo me propuse que si yo me siento bella, yo voy a modelar. Yo voy a salir a la calle. Ya no me va a importar lo que haga la sociedad. Muchas veces tenemos como este rollo, chicas, en la cabeza de que te meten inseguridades tras inseguridades. Cuando, en realidad, tú, pues, estás cómoda contigo misma. Ya saben que el mensaje que yo les digo es el, en realidad, ser positiva, ser feliz, quererte. Si quieres trabajar algo, hazlo, hermana. Pero, más que nada, en el ser feliz. Entonces, vaya, es un look sí que no está acostumbrada la gente ver en mí. Pero me gustó cómo se ve y voy a empezar a implementarlo en mi vida diaria. ¿Ok? Ya, vámonos a lo siguiente porque tengo aquí un salidero. Lo siguiente, chicas, que encargué son estas botas blancas. ¡Guau! Están súper bonitas. Yo sé que en algunas partes, chicas, ahorita está empezando, en vez de ser verano, a ser invierno. Entonces, igual la colección también tiene prendas con manga larga. Pero, miren, chicas, estas botas. ¡Qué súper hermosas están! Son unas botas que están muy en tendencia, chicas. Recuerden que va a estar de moda mucho lo que es como la suela así gruesa. Entonces, pues, las vi. Me enamoré. Traen aquí, pues, sus agujetas para amarrarlas. Pero, en realidad, es como sobrepuesto o como para ajustártelas más. Porque se ponen aquí. Tienen un zipper para que se abran. Metes tu piecito. Y, pues, ya con las agujetas más bien ya te acomodas bien el zapato. Ya me las probé, chicas. Y, aparte de estar muy bonitas, están súper cómodas. Me encanta la calidad de los zapatos que tiene Shein. Yo los encargué en una talla 40. Y, normalmente, yo uso 5 mexicano o 8 americano. Así que, pues, igual si les sirve el dato, chicas. Aquí están estas botas. Están súper bonitas. Me gustaron mucho. Vámonos con lo siguiente. Ok, chicas. Lo siguiente es un vestido que aquí van a estar viendo. Aquí lo pueden estar viendo. Igual, a lo mejor, no tiene mucha forma aquí. Pero, pues, ustedes ya aquí están checando el video. Está muy bonito. Está muy cómodo. Siento que está muy femenino también. Aquí trae su listoncito también, chicas. Y, pues, vean. Estos vestiditos normalmente son como de que una batita. Y ya te los ajustas a la cintura. Y ya te dan como de que ese look. Entonces, estos vestidos no tienen como de que mucha falla, chicas. Porque nomás se ponen el cintito y ya se lo ajustan. Y les queda muy bonito. Luce muy lindo. O, igual, si a ustedes les gusta como de que los vestidos más flojitos. Pues, no se ponen el cintito. Y queda muy bonito también. Yo lo encargué en una talla 2XL. Normalmente es en la talla que siempre encargo mis vestidos. Y, pues, no tengo mucho que decir, chicas. Ustedes ya están viendo. Me gustó mucho. Está muy bonito. Y, vámonos con lo siguiente. Lo siguiente, chicas, es otro vestido. Encargué varios vestidos porque, pues, es primavera. Una de ustedes, chicas, también siempre me está diciendo de que, Ale, encarga vestidos o haz un haul de vestidos. Ella y yo nos identificamos. Amamos mucho los vestidos. Entonces, pues, les digo, por la temporada y todo, encargué varios vestiditos de diferentes estilos. Y el siguiente es este, chicas, que están viendo por aquí. Oigan, este vestido lo vi en la página y yo me enamoré. O sea, me enamoré. Es amarillo que va a estar en tendencia. Ahorita traigo mucho hablar de las tendencias, chicas, porque la semana pasada les subí un video sobre las tendencias que va a haber en esta primavera-verano. Por aquí se los voy a estar dejando si lo quieren checar después. Entonces, es como este vestidito que es como tipo baby doll, que queda así como de que abiertito, ancho, que es como un poquito más cortito también. Entonces, lo vi, me enamoré en la página. Pero, ¿qué creen, chamacas? No es que me haya quedado grande como normalmente pasa, sino que está súper transparente. O sea, yo no pensé que iba a estar así de transparente. Este lo encargué en una talla 2XL, chicas. Y, pues, yo sabía que traía como de que estas transparencias, pero dije, no importa, la tela, pues, va a estar gruesa. Se mira gruesa, pero no. O sea, ahí, miren, se ve claramente mi mano. Y, pues, aquí ustedes van a estar checando cómo es que se me ve el vestido. Me puse como de que unos protectores para modelarles la ropa esta vez por el vestido pasado de que se ve como descubierto el hombro. Y, pues, prácticamente, hermanas, se me ve todo. Aquí ustedes van a estar viendo, pues, ¿qué les digo? El vestido está hermoso. O sea, me encanta cómo luce. Me encanta el diseño, pero sí está muy transparentoso. Yo creo que a lo mejor sí lo voy a usar, pero lo voy a usar como de que con un short y una blusita abajo, un top. Pero me gustó mucho el vestido. O sea, el diseño está hermoso. Más adelante voy a ver si hay como de que otro diseño, otro estilo parecido a este para poderlo encargar y enseñárselos. O a lo mejor lo pueden usar como para un vestido que usen en la playa. Ahí pienso que sí puede ser muy funcional también. Si salen de la alberca o del mar, se ponen este vestidito encima de su traje de baño. Y, en serio, que está muy, muy lindo. Ahí pienso que puede ser bastante funcional. Así que, pues, ya saben el dato, chicas. Aquí está la prenda. Ya les dije qué onda. Vámonos con lo siguiente. Chicas, algunas de ustedes también me han pedido que encargue accesorios. Así que en la colección vienen accesorios también. Y esta vez encargué dos cositas. ¡Tarán! Aquí están. Chicas, me encargué estos dos pares de aretitos que, pues, están muy bonitos, muy primaverales. Aquí está uno de eslabones que los eslabones, pues, van a seguir en tendencia este año. Lo padre de estos es que, oigan, ustedes ven esto y dicen, ay, pues, ¿van a estar pesados o qué onda? Pero no. O sea, no están pesados. Es como plástico. Déjenme ver si les puedo hacer ASMR aquí para que escuchen como el material. Si checan, chicas, pues, no pesan nada. O sea, están ligeritos, están livianitos y se miran muy, muy lindos. Al igual que encargué estos aretitos también que son como de florecitas así encapsuladas. Están muy bonitos. Se me hacen unos aretitos muy románticos. Aquí los pueden estar checando, chicas. Yo he encargado accesorios, chicas, en SHEIN antes y la verdad es que no tengo queja de los accesorios para el precio que tienen. Está súper bien la calidad. No es como esos accesorios que se te van a echar a perder luego, luego, o se te van a poner feos luego, luego. La verdad es que no. Igual, déjenme aquí en los comentarios si les gustaría como que encargara accesorios más seguidos como para hacerle reseña. Ya saben que aquí en los comentarios me pueden dejar todo ese tipo de sugerencias de que les gustaría ver. Normalmente, de lo que más me ponen en los comentarios de sugerencia es lo que yo trato de encargar para checarlo. Y pues nada, chicas, están muy bonitos estos accesorios que están en la colección. Vámonos con lo siguiente. Ya casi terminamos, hermanas. Ya, ya, ya casi terminamos. Aguántenme un poquito más. Lo siguiente que encargué, hermanas, son unos taconcitos muy primaverales. Déjenme los abro y se los enseño. Son estos taconcitos que pueden estar viendo aquí, chicas. Pero quería primero enseñarles que vienen súper bien protegidos. O sea, vienen en su bolsita de tela cada uno. Y aparte traen esto como para que, pues, no pierdan la figura por si cualquier cosa. Y así es como se ven estos zapatitos de taconcito. Están muy bonitos, la verdad. Me encantaron el color que tienen los zapatos. Están muy bonitos. Traen este listón, chicas. Es como un listón que estira, chicas. Entonces, pues, para que se lo ajusten bien. Está bonito el color. Es como un verdecito, así súper tenue. Como un verde olivo muy bajito, podría decirse. Está sujeto aquí. Y pues ya ustedes se lo ajustan. Estaba checando este detalle de los listones, chicas. Porque, pues, yo sé que a lo mejor es un color como muy irregular. Que a lo mejor alguna de ustedes puede decir, me gusta como el estilo del zapato. Pero no me convence como de que la tela o el listoncito. Y, pues, como aquí pueden ver, es un listoncito. Entonces, creo que ustedes también si gustan como de que cambiarle el listón va a estar muy fácil de poderse lograr eso. Porque, pues, igual nomás le quitan este y le ponen otro. Y hasta a lo mejor lo pueden conseguir varios listones y combinarlos con diferentes outfits. Están muy bonitos estos zapatos. Al igual, estos zaconcitos los pedí en una talla EUR 40. Y no estoy segura. Creo que me quedaron como de que un poquito flojos. Porque mi dedito es chiquito. Se puede alcanzar a medio salir por aquí. Entonces, creo que sí me quedaron un poquitito grandes. Si son talla 5, pues, los encargaría yo creo que en un 39. Pero, pues, bueno, chicas. Aquí está el dato. Están muy bonitos estos zapatos. En serio, están muy, muy lindos. Y vámonos con lo siguiente, ¿ok? Ok, chicas. Lo siguiente que tengo por aquí es una falda y una blusa blanca. Aquí pueden estar viendo, chicas. Esta falda es una faldita. De patoles larga. Últimamente me ha gustado mucho como de que este estilo de usar las falditas largas. Para andar un poquito más cómoda. Me pongo unos tenis. Me fajo una blusita como medio basicona. Y se ve muy bonito. Siento que se mira muy lindo. Entonces, pues, sí, chicas. Encargué esta falda que es... Esta la encargué en una talla 3XL. La tela sí está delgadita, pero no transparenta. No, 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 no toque transparente. No se ve nada. Es elástica, chicas. Estira bastante. Entonces, pues, ahí tienen el dato. O sea, vean. Estira bastante. Y para combinarla, chicas, encargué esta blusa blanca que están viendo por aquí. La encargué en una talla 2XL. Está muy lindo, chicas, el diseño de esta blusa. Así tiene el detallito en los hombros. Es de una tela como las camisetas básicas. Pero, pues, tiene este toquecito. Les repito, yo la encargué en una talla 2XL y siento que me quedó justa. O sea, me quedó al cuerpo. Entonces, pues, si ustedes quieren que les quede como de que un poquito más floja, sí les diría que les hubieran como una talla más. Pero, les digo, esta la encargué para ponérmela con la faldita. Así fajadita. Me gusta mucho cómo es que se ve. Siento que se miran muy lindas. Este tipo de tela de las blusas que vienen en SHEIN están muy cómodas. Me gustan muchísimo. Esta es una blusa blanca básica que le puede combinar a todo. La encargan y créanme que sí le pueden sacar buen provecho. Bastantes combinaciones a este tipo de prenda. Entonces, pues, nada, chicas. Aquí ustedes checaron cómo es que se ve. Vámonos a lo siguiente. Ya por último, chicas, porque lo que viene ahorita ya es como el regalito. Yo encargué este vestido que, hijo de su, lo vi en la página, chamba, que así yo dije, lo tengo que encargar. Se mira súper bonito. O sea, dije, dice verano. Yo me veía con este vestido puesto toda la primavera, chicas, porque está muy bonito. Y aquí está el vestido ya conmigo. Así es como se ve. Como les dije, ahorita, chicas, normalmente yo soy talla 2XL siempre que encargo vestidos. Pero esta vez, chicas, chequé en la tabla y como que venían las dimensiones, como que el vestido venía muy amplio, vaya. Entonces dije, me voy a bajar a la 1XL a ver qué tal. A ver cómo es que se me ve. Y, o sea, sí me quedó el vestido. Aquí ustedes lo van a estar viendo ya, chicas. Sí me quedó el vestido, pero siento que no se ve como muy parecido a la foto porque el escote del vestido se ve como de que un poquito más abajo en la imagen. Y a mí me quedó como de que aquí. Entonces, no sé si es porque lo encargué una talla más chica o qué onda. Hay algo. Les digo, yo la encargué en una talla 1XL. Vean el escote. Está así. Trae estos detallitos. Trae como estos pomponcitos. La tela es delgadita, sí, chicas, pero no es como de que transparente. La tela sí es delgadita, como tipo seda. Se siente muy suavecita. La verdad que sí es una tela cómoda para ahora, para la primavera. Aquí en las manguitas trae unos botoncitos de detalle. Al igual, pues viene con su listoncito para que te lo ajustes a la cintura. Les repito, chicas, no sé si es que lo encargué una talla más abajo de la mía o es que sí el escote se mira diferente. O sea, yo pensé que me iba a llegar como de que, no sé. El punto es que yo me imaginaba en serio chamacas con este vestido toda la primavera, pero pues sí, creo que sí lo encargué más. La otra, pues lo voy a encargar en una talla 2XL, a ver qué tal. Y pues nada, chicas, esta ya fue la última prenda. ¡Yay! Esta vez, chicas, encargué una bolsa. En mis historias les dije, chicas, quiero encargar una bolsa. Y les di dos opciones y esta fue la ganadora. Trae también su protección de tela. Y pues aquí la pueden estar viendo, chicas. Es una mini bolsita. O sea, vean mi mano. Es como de que si van a salir, nomás ponen ahí lo básico. Es esta mini bolsita, chicas, que wow. O sea, la estoy viendo. Y es una bolsa chiquita, pero de calidad, hermanas. O sea, vean esa calidad. O sea, ustedes la pueden ver. Estos eslabones están gruesos. Está muy, muy bonita la bolsa. Vamos a abrirla para ya enseñarles bien el diseño como es. La abren y así viene con su papelito. Y así es por dentro. Y trae aquí los accesorios que tienen que llevar puestos. Ok, chicas, así es como se ve ya con la cadena puesta. La cadena esta, chicas, o sea, si aquí la alcanzan a ver. O sea, es cadena gruesa. No es de esa súper delgadita. O sea, sí está bastante resistente. Y está bastante larga también el tamaño. Está súper, súper bien. Y aparte de eso, chicas, trae estos eslabones que aquí también se pueden poner. Y pues este es el diseño final, chicas. Así es como se ve la bolsita. Está súper bonita. Les repito, esta es una bolsa chiquita, chicas, pero bastante en tendencia, hermanas. Muy modernona. Está muy linda. En serio, se siente la calidad. O sea, se siente que esto es calidad, hermanas. O también, chicas, pueden agarrar esta asita también, la chiquita. La pueden usar así. Le pueden quitar esta. Y ya queda así como más bolsita de mano. Está muy bonita. Está muy linda. Me encantó. Y pues espero que les guste. Y pues si alguna de ustedes, chicas, quiere ganarse esta bolsita. Cuando termine este video, voy a despedirme. Voy a hacer un corte. Y después de eso, les voy a dejar ya ahí cuál va a ser la técnica que voy a hacer para sortearles esta bolsita. Y pues si, chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este haul. Que se hayan entretenido. Que les haya gustado las prendas. Ya saben, déjenme en la cajita de comentarios cuál fue su prenda favorita. Cuál fue la que sí les gustó. Cuál no. Ya saben que ahí siempre les ando contestando todos sus comentarios. Recuerden, chicas, que tenemos código de descuento con SHEIN. Por aquí les va a estar apareciendo el código de promoción. Para que tengan un 15% de descuento en el total de sus compras. Ya saben también que si llegan a utilizar mi código, porfis, porfis, mándenme un mensajito. Mándenme una captura. Me pongo súper, súper feliz cuando me mandan un mensajito y me dicen que utilizaron mi código. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de usar el código y también de mandarme mensajito. Suscríbanse, chicas, y pícanle a la campanita para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube les avise. También por aquí les voy a estar dejando mi Instagram. En serio, chicas, que gracias por todo el apoyo, por el amor, por el cariño. Ya casi somos 3 mil aquí en el canal. Estoy súper contenta. Yo pensé que no iba a tener 3 mil suscriptoras para mi cumpleaños. Pero parece que sí lo voy a alcanzar a lograr. Muchísimas gracias. En serio, les mando un besote enorme. Y nos vemos para un próximo video. ¿Ok, hermanas? Bye, bye. Adiós. Nos vemos. Si vieron el video hasta aquí, chamacas. Hoy se lo vieron hasta aquí. Pónganme otra vez 3 corazoncitos aquí en los comentarios. Las quiero. Bye. Hermanas, si alguna de ustedes se quiere ganar esta bolsita, váyase a mi Instagram. Y ahí en mi Insta les voy a poner una fotito con esta bolsa. Vayan y ahí van a estar las instrucciones. No se preocupen, no es nada complicado. Nomás tienen que comentar ahí. Y... Y pues mucha suerte. Este sorteo lo voy a estar haciendo el 8 de marzo. Así que pues si les gustaría tenerla. Es un detallito de todo corazón, chicas. Así que pues si la quieren, váyanse para allá. Y ahí dejen su comentario y vayan a participar, hermanas. Bye.